Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue baleado dentro de un autobús de pasajeros que se hallaba en el paradero, C, del CETRAM Indios Verdes en la alcaldía de Gustavo y Amadero. Algunos de los testigos refieren que se habría tratado de un ataque directo y otros más señalan un intento de asalto, cuando los pasajeros se hallaban sentados dentro de la unidad de transporte público. Al escuchar las detonaciones, los usuarios descendieron de la unidad cuya ruta es KTP, los héroes TKMAC, en tanto que la víctima quedó al interior. Elementos de la Policía Bancaría e Industrial, VI, asignados a la Estación Indios Verdes de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo, manifestaron haber escuchado detonaciones, por lo que se acercaron al lugar donde se habían originado los disparos. Una ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar y confirmó la muerte del hombre, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, y de la Guardia Nacional. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos. Gracias. Gracias. Gracias.